¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? 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 La Universidad de Buenos Aires no puede ser respondida de modo directo, preciso y exhaustivo. Y es en ese frágil saber y no saber mismo en donde paradójicamente descansa la potencia del filosofar. Las filósofas y los filósofos sabemos movernos entre enigmas e incertidumbre. La pregunta filosófica no tiene la urgencia de la pregunta del mundo de la vida, en donde necesitamos saber cómo movernos en lo cotidiano, cómo preparar nuestros alimentos, vestirnos, interactuar. No sería sensato responder, bueno, es complejo y deberíamos detenernos a analizar qué nos quiere decir esa inquietud, si alguien nos pregunta cómo hervir papas o un huevo. Tampoco tendría sentido permanecer dando vueltas sobre el enigma de la pregunta por la cura de una enfermedad o el desarrollo de una aplicación tecnológica. Estas inquietudes y necesidades hacen resultados específicos. La actitud filosófica solo adquiere sentido en un contexto determinado y a raíz de un distanciamiento de la actitud del mundo de la vida y de las ciencias. La actitud filosófica parte necesariamente de un distanciamiento de las cosas. Desconectar el funcionamiento del mundo de su sentido pragmático abre la puerta a poder pensar sus fundamentos. Las grandes ideas de la filosofía han sido concebidas, dialogadas y discutidas en este espacio que abre el extrañamiento del mundo. Sin embargo, la filosofía no deja de ser una actividad demasiado humana. Este extrañamiento del mundo no se produce en el vacío, sino en el mundo mismo. En las últimas décadas hemos podido asistir a una explicitación y examinación cada vez más refinadas de los contextos de producción de las teorías filosóficas. Las perspectivas críticas, feministas y descoloniales, entre otras, han puesto de relieve que la práctica filosófica fue, a lo largo de la historia, una posibilidad reservada para un cierto grupo reducido de personas. El señalamiento más severo de las perspectivas críticas a los discursos filosóficos tradicionales y hegemónicos ha sido que las experiencias, preocupaciones y pensamientos de una porción reducida de la humanidad fueron extrapoladas al carácter de lo genérico, lo neutral y lo universal, como si fueran las experiencias, preocupaciones y pensamientos de todo ser humano en general. No es casual que una de las representaciones más comunes de alguien que hace filosofía sea la de un hombre blanco, canoso, con anteojos y barba. La filosofía nunca fue una cosa de mujeres. Muy por el contrario, a lo largo de la historia los filósofos han presentado a la mujer en general como un ser irracional, dominado por sus emociones, presa de la vanidad y la coquetería, y asociada con la naturaleza más que con la cultura. Esto ha impedido, efectivamente, que la mujer sea validada como legítima productora de conocimiento. Si observamos la historia de las ideas de la mujer y la feminidad, notamos que las capacidades de racionalidad, de abstracción y universalización, que son las propiedades claves que sostuvo el pensar filosófico dominante, no le pertenecen por naturaleza. Tradicionalmente se le ha negado agencia epistémica a la mujer justamente por los esfuerzos que se hicieron para justificar su inferioridad natural en relación al hombre. Y aún hoy en día, en una época en que las mujeres ya hemos conquistado una importante cantidad de derechos, en la carrera de filosofía nos encontramos subrepresentadas a nivel mundial, especialmente en el cuerpo docente y los estudios de posgrado. Es por ello que necesitamos unirnos, sí. Y la conformación de una red de mujeres filósofas de América Latina, en un contexto de avance del movimiento de mujeres, feministas y de las disidencias sexuales, es una gran noticia. Estoy segura de que grandes cosas nos esperan porque pienso que no solo es importante concentrarse en sumar cada día más mujeres a la filosofía, sino que considero que las mujeres filósofas tenemos hoy en día la oportunidad de reformular la práctica filosófica en sí misma. Sin duda las mujeres, como otros grupos oprimidos históricamente, hemos sido otrizadas. Se nos ha constituido como la otra del sujeto. Simón de Bobaya nos dijo en 1949 que era nuestra hora de emprender el camino de la igualdad, el pasaje de la otredad a la subjetividad. Pero como han observado otras tantas teóricas feministas luego, tenemos que preguntarnos si realmente queremos formar parte del mundo que nos tuvo de otras, o si queremos cambiarlo por completo. Creo que es acertado que las mujeres que realizamos filosofía nos hagamos la misma pregunta. ¿Queremos sumarnos a la práctica filosófica tal y como se ha institucionalizado desde el punto de vista androcéntrico, o queremos reformarla, o revolucionarla? Esta es una pregunta que me genera mucha ilusión. Antes de conocer la potencia del pensamiento feminista, consideraba, como muchas otras personas, que la filosofía estaba todo dicho. El horizonte de creación parecía obturado, y la labor filosófica reducía una producción a tan de comentarios al margen de los grandes textos. Cuando me di cuenta de que en realidad no estaba pensando desde mi situación, sino desde una mirada impuesta por el canon establecido, que no me decía nada ni de mi ser mujer, ni de mi ser latinoamericana, ni de mi ser trabajadora, sentí como mi visión de la práctica filosófica cambiada por completo. Considero que existe una potencia enorme en la labor filosófica, que podemos emprender todas las subjetividades que hemos quedado por fuera de la idea tradicional del filósofo, y que podemos invitar a nuestra comunidad a pensar en una práctica filosófica más democrática, más inclusiva, más creativa. Sé que tenemos muchos desafíos por delante. ¿Cómo generar vocaciones filosóficas en niños y adolescentes, para que cada vez seamos más? ¿Cómo lograr que las mujeres se sostengan en la carrera de filosofía, si las mujeres somos, a nivel mundial, quienes padecemos con mayor severidad la pobreza material y la pobreza de tiempo? ¿Cómo lograr que la maternidad no sea penalizada en el avance de las carreras de investigación? Todas estas preguntas son fundamentales a la hora de pensar en las mujeres y su relación con la filosofía. Pero me gustaría, para finalizar, focalizarme en una cuestión que considero que también es de suma relevancia. El movimiento de mujeres se ha constituido como un colectivo político determinante. Las mujeres no son sólo protagonistas de las luchas por sus derechos, sino que también son vanguardia en la lucha por la paz, en las luchas ambientales, en las luchas antiespesistas, en resumidas cuentas en las luchas por el fin de la opresión, la dominación y la violencia. En la actualidad nos encontramos en un mundo en el que, a pesar de los grandes avances en materia de conquista de derechos humanos, resurgen discursos y prácticas de odio e intolerancia. Las mujeres, las disidencias sexuales, las personas migrantes, las personas trabajadoras, sabemos que no podemos dar nunca por sentado los derechos que hemos ganado. La construcción de un mundo en base a derechos humanos es una actividad diaria que hoy en día toma la forma de una resistencia a un repliegue conservador. En este contexto, el avance del movimiento feminista ha colocado a las mujeres en un lugar central como actrices políticas del cambio. Entonces, la pregunta que se impone para mí en esta ocasión, que nos reúne, es ¿qué podemos aportar las filósofas a este proceso de cambio? Al principio sostuve que el ejercicio de la filosofía parte necesariamente de una disposición que ganamos al extrañarnos del mundo. Sin dudas, dicho así, pareciera que la filosofía redunda simplemente en un ejercicio inútil de ocio contemplativo. Pero sabemos que no puede ser así. Practicar el extrañamiento, el ejercicio de la reflexión, las estrategias de la demora, no saben el camino a sospechar de los discursos únicos, de los dogmas, de las imposiciones. Esa pequeña distancia que ponemos con el mundo y sus hechos para contemplarlos reflexivamente es la distancia necesaria para que surja el cuestionamiento ético y la praxis moral necesarias para generar una transformación social. ¿De qué otra manera podemos sabernos interdependientes? Saber del cuidado que necesitamos, de cómo no podemos ni siquiera pensar en ser sin los otros. En un mundo individualista y atomizado, el cuidado y la hospitalidad con lo diferente necesitan ser construidas. Sabemos que la filosofía es una gran aliada para poder cultivar las actitudes que necesitamos para construir un mundo más igualitario. Es por ello que considero que las mujeres filósofas tenemos una gran tarea por delante. La filosofía es una actividad humana que paradójicamente casi siempre es vista como algo ajeno, incomprensible, producida por gente muy culta en claustros cerrados y libros difíciles de leer. Creo que uno de nuestros desafíos tiene que ver justamente con cambiar esta imagen. Creo que existe hoy en día un llamado a democratizar las herramientas que la filosofía tiene para ofrecernos en vistas a poder contribuir a vivir vidas mejores, a construir comunidades más igualitarias, a defender los derechos adquiridos y ampliar los derechos. Y estoy deseosa de poder atender ese llamado y formar parte de este cambio en conjunto, haciendo comunidad con mis colegas filósofas y filósofas. Gracias. Gracias.